O te quedas encargado, o te veo trompado con la mano abierta Hola Batgirl, venía a ver si tenías un rollo de papel del váter Porque es que ya es la segunda vez que voy a comprar papel del váter Y no lo hay, una tacita de papel del váter Muy buenas amigos, amigas y suscriptores Bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo ¿Qué mundo, qué mundo, qué mundo? El maravilloso mundo del papel del váter Porque parece ser que el mundo se mueve por esta cosa que veis aquí Que es el rollo de papel del váter Aquí en España es uno de los productos más buscados en estos momentos De hecho, vito dos veces a comprar de las pocas veces que voy Porque hay que quedarse en casa, señores, hay que quedarse en casa No moverse de casa, por Dios, que si no nos vamos a salir de la cuarentena en la vida Se me va la cabeza Ya que tengo que hacer un tutorial porque me apetece Y que hace mucho que no hago un tutorial en el canal ¿De qué puedo hacer él? Pues se me ha ocurrido hacer una expendedora Una máquina expendedora de rollos de papel del váter Sí, de estas maquinitas que son como que cuando tú echas la moneda Y te da un refresco o una chocolatina Pues digo, pues yo voy a hacer una de papel del váter, ¿no, hombre? Me da positividad por si algún día puedo encontrar papel del váter Así que si no os queréis perder el tutorial y el vídeo que os voy a contar Cómo estoy pasando un poco la cuarentena Porque ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿Qué tenéis que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Aparte de quedarse en casa Ver el canal La Panda del Ladrillo O dentro de vídeo, así de claro Antes de empezar con el tutorial Pues quería contaros un poco cómo estoy pasando esta maldita cuarentena Que no se me está haciendo dura Porque yo soy una persona que tengo bastantes hobbies Tanto si son al aire libre como si son dentro de casa Pero la situación que tenemos aquí en España A día de hoy es bastante, bastante fastidiada Bastante preocupante Y bueno, no os voy a contarlo aquí Porque bueno, los que sois de España ya lo sabéis Y los que sois de México pues imaginaroslo Vale, esto es un canal un poco para divertirse Pasarlo entretenido Y un poquito pues para eso ¿Cómo estoy pasando la cuarentena? Pues aparte de mis ideas con Lego De seguir canales de YouTube de Lego Pues estoy un poco a ver qué puedo sacar en el canal Qué set de los que tengo guardados podría gustaros Del diorama pues estoy un poco a ver si puedo enseñaros cómo va ahora el diorama Que está parado porque no puedo comprar piezas Y podría comprar piezas y que me las trajeran a casa Pero es algo que no quiero Principalmente porque no es algo necesario Que te traigan piezas a casa o sets a casas Es algo innecesario Puedo esperar Y no quiero poner en peligro tampoco Ni al repartidor de paquetes Ni tampoco ponerme en riesgo Pero principalmente hacer trabajar Para eso si podéis no lo hagáis No es necesario Puedes esperar O si no pues te pones a leer un libro Te pones a dibujar O a hacer otras cosas Dicho esto pues he estado estos días diseñando el tutorial de la máquina expendedora de papel del baño Que ahora la veréis Está muy chula porque metes un billete y sale el papel Y luego pues que estoy Estoy dibujando con la tablet que me compré hace bastante tiempo Porque a mí me gusta bastante dibujar Lo que pasa es que desde que tengo el canal y otras cosas Pues dejé de dibujar La tablet Wacom vale para dibujar por el ordenador Y veis algunas cosillas que saqué por aquí burulando De vez en cuando en el canal las he diseñado yo con la tablet También estoy leyendo libros Estoy a ver si termino pues el de Harry Potter La orden del Fénix Me estoy otra vez releyendo pues toda la saga Pues gracias a Lego ¿no? Que sacó los sets de Harry Potter Y que va a volver a sacar sets de Harry Potter Como los sobres que me parece que salen en septiembre Y que esperemos que pues podamos Pues ir a comprarlos Yo creo que sí Porque si no es algo ya bastante rayante Tengo pendientes los de DC Solo tengo tres Pero evidentemente no puedo ir a comprarlos Ni tampoco voy a hacer que me los traigan También estaba leyendo El problema de los tres cuerpos Había empezado a leérmelo Es también otra saga de ciencia ficción De un autor chino Casualmente Por todo esto que está pasando No me encuentro con fuerzas de leerme el primer libro Que es bastante... Y lo he dejado Y estoy leyendo ahora El placer placebo eres tú Empecé a leérmelo ayer Y bueno estoy entre eso Entre también de Star Wars Estoy leyendo el mundo expandido ¿No? Pues las cosillas que hay por ahí también de Star Wars Que no son de las películas Que es de... Ya hace bastante tiempo De hecho os lo puedo decir El amanecer de los Jedi ¿Vale? Aquí lo tengo en el Kindle Estoy leyendo varias cosas ¿Vale? Para tampoco estar todo el día con Lego ¿No? Porque entonces pues me volvería un poco loca Lo que sí que no hago es ver las noticias Veo lo justo Creo que no es bueno Desde aquí os digo Que invirtáis este tiempo de la cuarentena En hacer hobbies En hacer pintar Leer Pasar tiempos No sé Ver vídeos Ver películas Pero ver la tele La verdad es que... Cuesta Estoy viendo películas que hacía tiempo Que no veía Que me gustan mucho Como son las de Superman Las antiguas ¿Vale? Las de Christopher Rydmes Son las que a mí me gustan Estoy haciendo cosas que había dejado de hacer Pues por el canal Porque no tenía tiempo Voy a empezar con el tutorial Tenía muy pocas piezas Y he tenido que adaptarlo Pero ya sabéis que con Lego Pues cada uno puede adaptarlo A no ser que sea una pieza compleja Podéis adaptarlo a las piezas que tenéis Son piezas muy básicas Muy facilitas de tener Y yo lo he hecho pues Con lo que tenía Porque ya os he dicho Que lo demás pues lo tengo con el diorama Vamos a empezar Empezamos con el tutorial Bueno pues he empezado con una base De 4x4 Y luego le he puesto Una de esta de 4x1 Para que la base sea De 5x4 Luego le he puesto Una de 4x2 Aquí que salga Un pivote Ahí Ahí lo veis Y luego le he puesto Una de 2x1 Aquí atrás Ahí Y luego esta de 3x2 Aquí Ahora vamos Con esta parte de aquí Que es La parte de la rampa Yo he cogido Esta rampa Que es un poquito más larga Que lo que vienen a ser Las rampas normales Que son Esta de aquí Pues esta la pongo aquí Luego esta La pongo aquí Que la he puesto De color disc Pues para que no sea Toda la máquina De color blanca Para dar un poco de color Y luego yo tenía Dos opciones Que era esta transparente Que es donde va a caer el rollo O esta de aquí Entonces para que no sea Como he dicho antes Todo blanco He puesto esta transparente Y aquí tenemos ya Pues donde va a caer El rollo de papel Del bate Cuando Bricky eche su moneda ¿Vale? Ahí lo veis Ahora vamos a hacer Las paredes Que pues bueno Son las simples paredes Esta de aquí Esta de aquí Con De estas Que son Ladrillos de 4x1 Y estas de aquí Y ahora Le vamos a poner Un botón De estos que tienen Un botón ¿Dónde estás? Botón Aquí Que es donde va a ir El interruptor O el control De Pues El papel del bate Si lo quieres suave Fino Gordo Doble capa Yo he puesto Esta pieza que tengo aquí Impresa Pero si vosotros no la tenéis Pues con un botón De color gris Pues os vale O con una cuadrada También Os sirve Lo que tengáis Por ahí Ahí ¿Vale? Aquí vemos que está A nivel De la minifigura ¿Vale? Seguimos haciendo Pues lo que son Los niveles De De las paredes De la máquina Este de aquí Es de 3 Y 4 por aquí Así Vale Ya tenemos Un nivel Ahora vamos a hacer Otro nivel Ahora hay que tener en cuenta Que hay que poner Esto de aquí Y probar a que baje El rollo Ahí Vale Cabe el rollo Pues vamos a seguir Con El nivel Ahora Como he puesto Una base Pues tenemos que hacer El nivel De la base Es obvio Vamos a poner Vamos a poner Uno de 3 Aquí Y otro de 3 Aquí Esto ya Más o menos Lo que tengáis Cada uno Esta es la base Ya sabéis que Luego ya las piezas Que vayamos teniendo Ahora lo que vamos a hacer Es la parte Ingenierotécnica Electrónica Que es poner La parte Donde va a ir El billete A ver por favor Bricky Cédame su Bricky dólar Esta parte de aquí Es donde Va A ir el rollo Del váter Aquí Y El billete Va a empujarlo Y lo va a dejar Esto como es Vamos a dejar Pieza de 2 por 1 Y luego vamos a dejar El hueco este De 2 Para que Quepa el rollo Y caiga Eso es importante Vale Porque si no El rollo no cae Se queda atascado Vamos a seguir Con las segundas paredes Que pues Van a ser las mismas ¿No? Esto por aquí Esta va a ser Una de 4 por 2 Aquí lo tenéis Vale Y más o menos Ya casi Tenemos ya Todo aquí Todo bien Ahora viene Una parte También técnica Yo tenía Esta pieza Impresa Que viene genial Para lo que es Expendedora de rollos De papel Del váter Es como un rollo Fresco Y suave Me ha gustado Yo no sé Ni de qué set Yo creo que es De un set De Cars Creo De Rayo McQueen Yo creo Pero no me hagáis Mucho caso Que a lo mejor no Pues aquí le vamos a poner Una piecita blanca En El segundo Ribotillo O sea Aquí vosotros calculáis Tal que quede Así ¿Vale? Y ya tenemos La ranurita De nuestro Increíble billete Como podéis ver Ahí está Dentro Vale Y vamos a probar A ver Dónde está Nuestro rollo De papel Del váter ¿Dónde está El rollo De papel Del váter? Aquí Ahí veis Que tenéis El rollo De papel Del váter Pues vamos A hacer Un nivel Para que Este rollo De papel Del váter No se caiga Esto por aquí Este por aquí Esto por aquí Este por aquí Vale Ya tenemos El otro nivel Y ya Vamos a adornarle Con De estas Que son Cuatro Que son rampitas Para darle Como forma Esta por aquí Esto por aquí Y este por aquí Ya tenemos El nivel hecho Ya lo veis Por aquí De nuestra forma Así como No sé Papel del váter No sé Y lo que hacemos Ahora pues es Ir tapando Estos huequecitos Que hay por aquí Ahí Para que quede Un poco más Presentable Vale Y en esta parte De aquí Delante Para que haga juego Pues se lo he puesto De color rojo Ahí Y aquí arriba Le vamos a poner Un rollo De papel Del váter Queda inaugurada La expendedora De papel Del váter Una vez construida Podemos hacer Dos formas Una Meter por aquí El rollo De papel Del váter Pues Para reponer Aquí A ver Que no Ahí Ponemos esta aquí Entonces Llegamos Necesito Un rollo De papel Del váter Pues metemos Por aquí La monedita Ahí Y ahí Tenemos un rollo De papel Del váter O bien Metemos por aquí El rollo Vale Y una vez Metido ahí El rollo Pues Necesito Urgentemente El rollo De papel Del váter Y ahí Lo tenéis Como podéis ver Está todo A la altura De la minifigura O sea Que esto Podría formar Parte de Pues Una ciudad Que tengáis O una tienda Una expendedora Para minifiguras Por cierto Había ido a comprar Y después de dos semanas He podido conseguir Rollos de papel Del váter Después de dos semanas Impresionante Antes de despedir Este vídeo Quería pues Contaros Algo curioso De estos dos santos Que veis aquí Es la Virgen de Asunción Y San Roque Vale Yo no soy Creyente Pero tengo aquí Estos dos santos Porque son patrones De mi pueblo Al cual quiero mucho Y si me está viendo Alguien desde aquí Le mando un saludo No digo el nombre Pues Porque no lo digo Pues aquí tenemos A San Roque Que era Antiguamente Era el protector De las epidemias De las pestes Y de todas esas cosas Horribles que ocurrían antes Y que ahora estamos viviendo En primera persona Con esta Horrorosa pandemia Me parecía curioso Porque es un santo Que yo cuando Su festividad es en agosto Suelo ir a fotografiarle Me gusta mucho Lo que es su imagen Y bueno Le tengo un gran cariño Porque tiene también Un perro El perro de San Roque Y me parecía curioso Que lo tuviera aquí Como veis Lo tengo hace tiempo Y ahora lo tengo ahí Más que nunca Como protector Después de contaros Este rollo Esta curiosidad Porque ya me despido De todos vosotros Hasta un próximo vídeo Adiós Te espero